bienvenidos a este vídeo donde les traigo una noticia de info by y es que tras 7 horas sin servicios whatsapp facebook e instagram han vuelto a funcionar de manera intermitente los servicios de cada una de las plataformas de facebook de facebook están volviendo a funcionar y es que aquí tenemos la noticia desde en beta que después de más de 6 horas casi 7 horas con fallos en su servicio whatsapp instagram y facebook están volviendo a la normalidad usuarios en twitter no dudaron de mostrar su emoción después de ver mensajes reprimidos empezaron a llegar a su chat de whatsapp además de que la noticia de facebook también empezaron a activarse confirmando el regreso de ambas plataformas por su parte interna o muestra algunos errores de carga aunque ya ha empezado a funcionar asimismo los blogs con noticias y sus demás aplicaciones también empezaron a funcionar confirmando así que los servidores de la compañía comandada por mark zuckerberg ya empiezan a volver al paso de la normalidad déjanos un comentario si a ti también whatsapp facebook y instagram ya te están funcionando y nos vemos en otro vídeo nos vemos pronto